Están viendo la jugada, la tiene que... ¡No! Arrancó el partido señores, Copa de la Liga, no, Copa de la Liga no, Liga Profesional con esta quilombo que hay que organizar en Copa de la Liga, Liga Profesional Liga Profesional de Fútbol River frente a Atlético Tucumán Equipo que está siendo uno de los que está animando el torneo, la Liga Local Así que Atlético Tucumán tiene que ir a la cancha de River a ganar Y creo que llega a la altura de Vélez Arciel River obviamente tiene que ganar por ser local, por ser River Y porque para no seguir perdiendo pisada lo de arriba Veremos que sale en este partido previo al Super Plásico entre Boca y River Está con un lindo partido para reaccionar, Atlético Tucumán, River en el Monumental ¡Esa! ¡Esa! ¡Grabó la Rosó! ¡Esa! ¡Le mete el frentazo! ¡Se viene el primer Atlético Tucumán! ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso! ¡Por no tener salto acá! ¡Si hay uno ahí que realmente salta acá! ¡Se viene gol del Atlético Tucumán! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! No es penal eso mí! La tira al medio de Nachos Fernández, estaba borja solito. Era gol de River, eh Uy, que holazo González Pire, que holazo, olor Que buen cabezazo metió Que buen cabezazo metió No empata River Lindo centro de Nacho Fernández González Pire Le sacó una cabeza, le sacó a ver Oh, muy bien sacó otra bestia Pero el defensor atlético no salta tampoco Ni siquiera es el Nada, que me iba a molestar, amigo Salta, pero igual salta muy bien González Pire, de golazo Pique al piso Nada, imposible para el quejo Lo empató River y creo que es lo más justo Creo que River venía haciendo la foca bastante mejor Que el típico Tucumán, que está jugando de contra Empató González Pire River 1, Atlético Tucumán 1 Y ahora vive en otro partido, eh Porque hay que ver cómo nació el típico Tucumán al empate Mira el Pulga, mira el Pulga Iba el típico Afuera, me la sacó a Armani, che El Pulga, que hija del juego Tiene calidad todavía, tiene calidad el Pulga Ah, el Pulga Rodríguez Me parece que la saca Armani, che No cobró córne Para mí también la tocó, che Para mí la toca Armani ¿Y por qué no la muestran? A ver, aquí está Se equivoca arriba en la salida Y se la pica el pulga ¡Eh! La toca, a mí No era córne para Atlético Tucumán Igual la pelota se iba afuera Pero córne Era córne para Atlético Tucumán, ¿eh? ¡Uy, qué pelota metió el fiel albito! ¡No! ¡No! En línea En línea no sale corriendo, ¿eh? ¡Entra esa pelota! ¡Qué bien la hizo el diablito Echeverry! Yo no la alcanzo a ver, así que vamos a verla Vamos a esperar la repetición, a ver qué Bueno, así que se la lleva puesta Borja Y el arquero la acciona rápido, ¿eh? Pero... No sé si entró Ahora le va a analizar a Lovar, a ver Lindo centro ¡Uy! Entró, amigo, pero entró medio metro la pelota Entró medio metro la pelota Entró medio metro la pelota, pero... ¡Le pega en la mano! ¡Pero le pega en la mano, amigo! ¡No! ¡Le pega en la mano! ¡Están viendo la jugada! ¡La tiene que! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuu! La pelota entra, medio metro, dentro de la pelota Era gol Pero le pega en la mano a... ¡A Borja, che! ¡Le pega en la mano, che! ¡Le pega en la mano! ¡Y entra en mano! ¡Tenía que haber sido anulada la jugada! ¡Pero no la dicen! ¡No la dicen! ¡Es rarísimo esto, amigo! ¡Es rarísimo! ¡Mirá! ¡Pero no lo dicen, amigo! ¡Pegó en la mano! ¡Era gol! ¡Era anulado el gol! ¡Tenía que haber sido anulado el gol! ¡Pero que pegó en la mano, amigo! ¡Es terrible! ¡No, amigo! ¡Mirá el gol que le dan a River! ¡Porque le pegan en la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Choreo! ¡Le empieza una chalea al físico Tucumán! ¡Era un gol anulado! ¡Porque le pegan en la mano a Borja! ¡Y bueno! ¡Con valida en el gol! ¡Lo único que se fijaron si había entrado en la mano! ¡Se fijaron si había sido mano! ¡Y lo gana River 2 a 1! ¡Obviamente! ¡Con una manito del VAR! ¡Le regaló el segundo gol a River! ¡Y entre no merecía trabajando mejor que el centro Tucumán! ¡Pero! ¡Era un gol anulado! ¡Porque lo hizo con la mano, Borja! ¡El gol lo hizo con la mano! ¡Pero bueno! ¡Obviamente! ¡El relator y el comentarista no dicen nada! ¡Y gana River 2 a 1 en el monumental! ¡Con una lloradita! ¡Uy! ¡Qué holazo! ¡Qué iba a hacer! ¡La chilena que hace Borja! ¡Qué holazo iba a hacer, amigo! ¡Muy buen recurso! ¡Era un holazo! ¡Era un lindo gol! ¡Puro reflejo al arquero! ¡Porque me parece que estaba medio tapado! ¡Mira! ¡Era! ¡Puro reflejo al arquero! ¡Viene el arquero! ¡Arrancó el segundo tiempo, señores! ¡En el monumental! ¡Gana River 2 a 1! ¡Gana bien! ¡O sea! ¡Está jugando mejor que el centro Tucumán! ¡Pero! ¡El segundo gol para mí! ¡Tenía que haber sido anulado! ¡Porque! ¡Fue gol con la mano de Borja! ¡No lo anularon! ¡Pero la verdad! ¡Alvar a ver si había entrado! ¡La pelota entró medio metro! ¡Pero! ¡Tenía que haber sido anulado! ¡Porque le pega en la mano a Borja! ¡Nadie dijo nada! ¡Gana River 2 a 1! ¡Gana bien! ¡Pero! ¡El partido tendría que estar empatado! ¡Porque el gol de Borja se negraeció anulado! ¡Pero! ¡Está jugando mejor que los Tucumán! ¡No! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cómo arrancó el técnico Tucumán! ¡Al minuto ya tuvo dos situaciones de gol! ¡Tertible! ¡Pega en el palo amigo! ¡Parecía que entraba! ¡Ahora cuando no estaba de culo! ¡Porque esta pelota! ¡Es un equipo que está en racha! ¡O sea! ¡Esta pelota esta! ¡Pega en el palo! ¡Recorre toda la línea amigo! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Casi lo empató el técnico Tucumán! ¡Arrancó con todos! ¡Qué linda Margo Apu! ¡Qué bien que la hizo! ¡Gol de River Mesa! ¿A quién le ganó? ¿A Peruzzi? ¡Primero gol de Mesa con la camiseta de River! ¡De cabeza! ¡De la manera menos pensada! ¡A ver! ¡Porque sal! ¡Todo muy! ¡Muy livianito el jugador de Atlético Tucumán! ¡Linda Margo Apuña! ¡Muy bien que la hizo! ¡Ah! Ni saltó al defensor de Atlético Tucumán! ¡Ni saltó! ¡Dejate dejo! ¡Pero tenés que ir fuerte amigo! ¡A chocarlo ahí! ¡Sí! ¡Sos vos! ¡Sos vos sos el defensor! ¡Mirá como nivel! ¡A Peruzzi! ¡Dejate dejo de él! ¡Tenés que ir a chocarlo y a romperlo! ¡Todo si vos sos el defensor! ¡Y encima un jugador que no cabecea nunca! ¡Gana River 3 a 1 en el monumental! ¡Gana bien el partido! ¡Sos son los tiempos que están siendo un poco más parejos! ¡Pero con lo que hizo en el primer tiempo! ¡Está ganando bien merecidamente River 3 a 1! ¡Está haciendo un poco mejor River otra vez! ¡Tengo que verlo en la cara de los Tucumanos! ¡Uuuh! ¡En la pedida de vuelta Colidio! ¡Mirá, mirá cómo lo mira Colidio! ¡Ja, ja, ja! ¡Miráme las bello! ¡A ver si tenía para tirarse en el medio! ¡Porque tampoco! ¡A ver! ¡Eh! ¡Y se la da al medio de la gol de Colidio! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Colidio! ¡Golazo de Colidio! ¡Muy bueno jugando con todo Colidio! ¡Se la explicó a las que lo quedó pagando! ¡Golazo! ¡Golazo de Colidio! ¡Gana River 4 a 1! ¡Merecidamente! ¡Más allá de que le hayan regalado el segundo gol! ¡Merecidamente gana 2 a 1! ¡Entró con todo Colidio! ¡Y le da el 4 a 1 a River! ¡Partido recontradiquiado ya hace rato! ¡Gana bien! ¡4 a 1! ¡Más allá de que le hayan regalado el segundo gol! ¡Lo gana bien! ¡Fue más! ¡Es más! ¡Que Antérico Tucumán! ¡Terminó el partido señores! ¡En el monumental! ¡Raro! ¡Porque ganó bien River! ¡Sí! ¡Ganó bien! ¡Fue más que Antérico Tucumán! ¡Más en el primer tiempo que en el segundo! ¡En el primer tiempo fue más que Antérico Tucumán! ¡El segundo tiempo fue un poquito más parejo! ¡Hasta los 25-30 minutos de segundo tiempo! ¡Después otra vez volvió River a ser más que Antérico Tucumán! ¡El tema es el segundo gol de River! ¡Era anulado el gol! ¡Ahí hay que ver porque se le abrió el camino a River ahí! ¡Si no hacías el segundo gol! ¡Si no hacías el segundo gol! ¡Que tendría que haber sido anulado! ¡Porque le pegan la mano a Borja! ¡Que sí! ¡La pelota había entrado medio metro! ¡Esto no hay discusión! ¡Pero le pega en la mano la pelota a Borja! ¡Y tendría que haber sido gol anulado! ¡Después River fue más! ¡Fue más que Antérico Tucumán! ¡Es más! ¡Era más en ese momento también que los Tucumanos! ¡Yo me pregunto si le anulaban ese gol! ¡Hay que ver cómo se daba el partido! ¡Porque los Tucumanos son un equipo duro! ¡Que vienen peleando ahí arriba! ¡Y no iba a ser fácil! ¡Si se iban al entretiempo 1-1! ¡Pero bueno! ¡Se dio de esa manera! ¡Después River justificó más todavía el resultado! ¡No terminó ganando 4-1! ¡No! ¡Resultado merecido! ¡Ganó River 4-1! ¡Y descuenta punto a dos de arriba! ¡Porque ayer perdió Huracán! ¡Ahora River le gana a Antérico Tucumán! ¡Y bueno! ¡A la espera de los más partidos de los equipos que están arriba! ¡Ganó River 4-1! ¡En el Monumental! ¡Ganó bien! ¡Ganó bien! ¡Pero con una pequeña ayudita del segundo gol! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dejame en los comentarios vos! ¡A ver qué pensás! El relator y el comentarista no hicieron absolutamente nada Pero era obvio que no iban a decir nada Esto no quita que yo diga que ganó bien el Iberé Ganó bien, ganó merecidamente Pero el segundo gol ¡He he 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 he!